Bienvenidos a un vídeo políticamente correcto de Carly, otra vez, subscribe to PewDiePie para que gane T6. Por favor, subscribe to PewDiePie, por favor. Bueno, estamos con Maestro Illuminati, y hacía tiempo que no estabas por aquí por el canal. Hacía bastante, ¿eh? Ahorrando orbes. Hacía su tiempo, el señor de los... Más de 10.000 orbes free to play. El único... Creo que es la única persona de la comunidad que ahorrará tanto, porque nosotros... El resto somos todos unos... Tenemos orbes, los vamos a quemar todos, porque dan rabia verlos ahí. Mejor ver ahí un cero. Pero bueno, bien. Estamos aquí con Maestro Illuminati, de hecho también sube vídeos a YouTube, así que os dejaré el... Siempre se me olvido cuando grabo contigo. Pero siempre os dejo el enlace, o sea, el enlace estará en la descripción de su canal. Y vamos a tirar orbes. Vamos a tirar orbes, ¿no? Sí, a por... Kenpachi, Loli Pachi. Loli Pachi. Se va a llamar a partir de ahora Loli Pachi. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos con... Que va a ser tirar los tickets 4 o 5 estrellas y después multi. Tiene por aquí algunos tickets. Tiene también un ticket que este es de la Senkaimon, supongo, ¿no? Bueno, tiro multi. Tiro multi de esto. No te escucho nada. Tiro multi, ¿no? Fíjalo. La buena multi. Se te va cortando de vez en cuando, pero bueno. Las partes que nos mantengamos así, las recortaré del vídeo. Vamos a ver. Y no tenemos 5 estrellas. Estos multi son traicioneros. Los tickets estos. Entonces dices retirar ahora a un multi, ¿no? El buen multi. Venga. Venga, Kenpachi. Puedo que salga el final. Por fin veo un 5 estrellas en este banner. Ha cabido mala suerte. ¿Qué pasa? A la primera. Tiro que este vídeo tiene que durar a los 10 minutos, que si no, no lo monetizo. Pues a Potoshio. Entonces, a la primera. Es que, no sé, da rabia esto. Porque encima tienes ahí 12.000 orbes y te salen las cosas a la primera. Madre mía. Bueno. Lo cierto, no he dicho, pero está todos los files. Tienes a todos. Absolutamente todos. Todos. No, no sale ningún otro 5 estrellas, pero la primera es la frente. Aquella ha puesto Shira un poco. Al final te ha merecido la pena esperarte, ¿eh? Porque el banner ha salido hace 10 horas cuando estamos grabando esto. Te ha merecido la pena. Es que queda el descanso al banner para que no hay cosas. Sí. Al principio, cuando lo sacan, cambian los rates, los bajan. Y luego los suben. Dicen, bueno, pues para los que ya han tirado, para los que no han tirado. Es broma todo esto. Luego es que la gente se pica. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a Portoshiro, pero ¿cómo lo planteamos? Pues primero vamos a hacer unos cons. Vamos a hacer unos cons. Hace tiempo que tampoco te digo cons. Hombre, tienes ahí 49.000. Yo normalmente... Hace un mes de repente me puse a tirar todos los que tenía. Yo de repente, mira... Como antes tenía 200.000 o cosas así. ¿Qué hacemos? ¿Multi? ¿Singles? Tres singles y multi. ¿Los vamos a hacer tres singles? Es por los tres lados del triángulo de Illuminati. Claro. Obviamente. No puede ser, tío. Bueno. ¿Pero por qué no pasa esto en mi cuenta? Ikaku. Ikaku. Voy a empezar a plantearme qué estoy haciendo mal. Porque en mi cuenta esta mañana he tirado 600 o 700 orbes y solo 4 estrellas. Cago mal. Unta la K-Lab. Unta la K-Lab. Hostia puta, tío. Es que hemos tirado un single. Pero, loco. Tiremos unos... Vamos a tener el ritual. No vaya a ser que toque Toshiro. Ya corto aquí. Lo de los 10 minutos siempre lo digo en plan coña. Pero... Pero, tío. Pero, ¿qué es esta suerte? Pero, vamos a ver. Ya no es cosa de mis manos. Porque yo he gastado mis malas suertes en mi cuenta, ¿vale? Eso se puede remediar. Pero, tronco. Miren, es que llevo una gacha de mala suerte en los otros juegos bastante grandes. Siendo que en Dokkan no me toca nada desde hace mucho tiempo. En Fate, lo mismo. La verdad es que llevo una gacha de mala suerte increíble. El Fate que tiene un 1% de Servant, ¿sabes? Pero es que ni 4 estrellas me tocaban. Bueno, vale. Bien. Lo dicho, en el Dokkan tiene como 700 cosas. Yo en el resto del juego sí que tengo que hacer. Bueno, vale. No, no ha salido nada. Pero bueno, bien. Mala suerte, bien, ¿no? No, mala suerte, nada. Vamos a tirar 4. A tirar mi ticket. Bueno, ¿tiramos multi de esto? ¿De Brave Souls o...? Multi de Brave Souls y el 6 estrellas. Vamos a ver. No puede ser, tío. No puede ser. ¿Qué es el chubo rojo? No puede ser, tío. No puede ser, tío. ¿Qué lo tengo? ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? No lo sé. No lo sé, que... Se ha invertido mi mala suerte buena suerte. Ya está rozando el punto en que ya me hace gracia. Me está empezando a hacer gracia. Porque vamos a seguir tirando. Eso es fácil que me saques a Ginjo. Vamos a seguir tirando. Pero, tío, es que no puede ser esto. No hace falta que me saques a Ginjo. No, no, a Ginjo no. Ginjo ya rompe la racha de buena suerte. Me da igual si sea el Technic o el Mine. Los dos los tengo. Bueno, este hombre que está... Que lo tiene estupe, así que ni me va a molestar en bloquearlo. Vamos a tirar otro multi. Sí. A ver qué toca ahora. Pero sin ritual ni nada. Venga. Pero... Esperamos al cinco estrellas. Lo esperamos. Efectivamente lo tenemos. ¿Qué soy yo? Vale. Ah, no. Ah, mierda. Dupe. Estaba pensando yo. Algún filler o algo. No, no, no. Dupe. Bueno, los fillers también serían Dupe. Hostia, es verdad. Ay. Aunque ahora solo con un personaje que no tengo, ya va a ser difícil que me toque otra cosa. Ah, un Toshiro. Mira, un Toshiro. El Tax Team. No salen... Dos, eh. A ver, ya bastante con lo que hemos tenido. Tampoco vamos a pedir peras al Olmo. Que ya bastante con todos los cinco estrellas. Pero bueno, bien. Dupe del Kenpachi. Que el Kenpachi es Link de Damastiken también. Entonces, un Power. No es 20%, pero está bien. Es que si es un 20% ya desbalancea completamente esto. Imaginas. Bueno. Un Kenpachi. Pones con Mayuri de Amigo. Que diga, Mayuri de Link. Sí, es verdad. Mayuri puedes reutilizarlo. Mayuri de Bonchaka. Así de Metal Exchange. Puede estar bien. Eh, eh, eh. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tirar otro... Tenemos el Ticket Tocho. Ticket Tocho. Ticket Tocho. Venga. Como salga el Tosio aquí, ya cierro el vídeo. O el Echigo del segundo nivel de Saiyó. Me gustaría ese. Ahí está el cinco estrellas. Obviamente. ¿Pero qué pasa con este Ticket? Vamos a ver. Ahora, en serio. Este Ticket... Oh, ya me creo... Dime, dime. Creo que es nuevo. Crees que es nuevo. Joder. Vaya mala suerte. Yo creo que este Ticket tiene problemas. Porque están saliendo personajes que son puta mierda. Yo no lo entiendo. Hay gente que le salen personajes muy buenos. Luego llego yo. Y en ninguno de los Tickets que he tirado han salido un personaje mínimamente decente. No, no. Pero, Gary, te ha salido... Lobe. Lobe Technique. Es una puta mierda, ¿vale? Igual que esto. Igual que esto. Esto es basura. Es basura infecta. No sé por qué está en este Ticket. Deberían quitarlo. A Gaylord le gustará y pondrá... Si lo tira Carly, ese Ticket tiene mala suerte. Y un 1% de sacar algo malo. Y un 1.29... Digo, un 1.29 de sacar algo malo y un 1% de sacar algo bueno. No, pero es que el 1% ese... A mí, ese 1% sería un 4 estrellas. Es poco probable que te salga un 4 estrellas. Porque no hay 5 estrellas. Pero da igual. A mí me sale. En vez de darme un 5 estrellas decente. No sé. ¿Qué hacemos ahora? Podría gastar hasta los 11.000 con multis y singles. Pues vamos a tirar algunos singles. A ver si se ha tirado. Sí, o no. Ahí. No. Yo te digo, en este banner yo en mi cuenta principal no he tenido mucha suerte. Bueno. Todo se tiene mala suerte en algunas cosas y en otras, ¿no? Hombre, en el Legends he tenido bastante buena suerte hoy. Así que, al menos... La mala suerte que he tenido en un juego la ha recompensado otro. Así que... Estoy contento. ¿Usted tiene suerte en el Legends? ¡Pero tío! ¿Se ha ido? ¿A porro? ¿Es a porro? ¿Sí? A ver, has dicho que todos son dupes, entonces. ¿Ves? Este no va a ser... ¡Oy! ¡Ojo! 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 ¿Ah? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Hay algo? ¿Hola? Dime, dime. ¿Ah? Dime. No se te escuchaba. Ah, ¿ahora me escucha? ¿Me escuchas? Sí, sí. Vale. Bueno, es nuevo, ¿eh? Ojo al doctor. Buen nuevo. ¿Ah, es nuevo? No lo sabía. Sí, es nuevo. Esperámosme. ¿En serio? Yo creo que lo tengo. Pues no. No lo tendré en 6 estrellas. Claro. Y en 5 estrellas, ¿no? A lo mejor lo conseguiste en el aniversario. Opa, por favor. Sí, es verdad. Fue en el aniversario. Tú me lo tiraste y yo te dije que escogías ese. Pues eso. Pues sí. No, pero al menos en 50. En el aniversario me habéis pasado demasiado, pero... Pero sí, esa es una de las razones. O te sale en un tiquete 6 estrellas o directamente te sale en el tema del aniversario. De hecho, a mí me pasó con Masiro. En el primer aniversario. No, 50 oebes nuevos. Ajá. O cuando me toque ya a mí otra vez en un tiquete normal. Claro, yo lo he visto y digo a porro, pues sí que... ¿En serio? ¿Qué me pasa? Mira. Vaya mierda. Bueno. Vaya basura. Bueno. Tampoco te quejes tú mucho, ¿eh? Todos tenemos... Son problemas del primer mundo. Problemas, sí. Problemas de los ricos. Me cago en la puta. Muchos 5 estrellas, ¿eh? Estoy contento por eso. Porque al menos el 6% parece que funciona. Y sí que he visto que me habéis mandado fotos por Twitter y demás. De gente que ha sacado dos personajes en el mismo multi. Hay uno que ha sacado a Kenpachi y a Toshiro o a Ikaku y a Toshiro o algo así en el mismo multi. Entonces, me alegra que salgan personajes. Que no sea un banner 6% normal y corriente. Encima, con tres cosas que son bastante tochas. Por ejemplo, Aguida y el Sánico que le salían dos en un mismo multi. Pues eso. Luego estoy yo, ¿vale? Luego vengo yo, sí. Que salen... Injo 4 estrellas. Injo de 4. Que es lo único decente que a mí me sale. Pero bueno, vamos a tirar un... Un con, con ritual. Que hace tiempo que no ha sido un ritual, ¿eh? Los últimos multiversos. Han salido bastantes... Dos juego Qs. Último... Últimos tickets. Va bastante la... Exacto. Yo no sé. Es el Nox. 4 estrellas. Y ahora sí, último multi. Despedimos el vídeo porque... Me va a dar rabia. Y al final llegará un puntón que me dará mucha rabia. Exacto. Venga. Vamos, Toshio. Estarían bien los gios. Pues no, Giro. Se me ha pasado. Bueno, puede que eso sea la clave para que toque. Bueno, espérate. Nos despedimos bien. Es el dios de los Kenpachis, ¿eh? De los Kenpachis, de los... Creo que no me haya salido Flaizen estando de... De filler. ¿Sería tu sexto... Tu sexto Flaizen? Sexto o séptimo. No sé. Porque creo que me tocó algún otro de mientras. Pues ahora el dios de los Kenpachis. Llevas tres Kenpachis. Ya podías haberme pasado uno. Los Urius Heard. El dios de los Lollipachis. Y el dios de los Flaizen. Los Flaizen sí que fue exageradísimo. Eso es porque no has visto mi Urius Heard que saqué durante las tiradas ahí, chico. Encima estaba de... De... De Fature. Fature de filler. Bueno. A ver si se han leído cinco estrellas. Otro, por favor. Que no se Flaizen. No, no parece que vayamos a tener... ¿Qué haces? ¡Quita, coño! Quítate, hostia. ¿Esta es la tele nueva? Salgo yo. Pues es la intención que nos hagas. ¿Esta es la tele nueva? ¿Pero no salgo ahora? No. Vení a ver la tele esta. Vale. No puedo verla aunque... Voy a poner un cartelito ahí. ¡No toquéis los huevos! La hipoteca la pago yo. ¿Se ve bien? No hay de puta madre. Esa es la mejor. Ya. ¿Se supone que este color es el mismo que este? No. Porque eso es color de tele. Este es color de motor. Aunque ese sea monitor tele. Pero es el mismo tamaño, ¿no? Sí. Esto es como si uno tiene una KTM y tiene otra KTM. Tiene dos KTM. ¿Lo entiendes? Yo lo entiendo así. Sí. A ver. Va, estaba grabando. Vete un poquito a la mierda. Bien, ahora va bien. Ahora va bien. ¿Has encontrado el cable de la tele? No, lo he buscado. Me interesa. Y lo tienes en la tele. Ahí va. Vete ya. Gracias. Bueno, claro que estoy dejando de tomar un poquito máspee. ¡Suscríbete! ¡Cabrero! ¡Va! ¡A la hora! ¡Suscríbete! 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 Madre mía Qué pedazo de recorte tengo que hacer en este vídeo No te preocupes De mí te he estado viendo tu Vídeo de Twitter de Legend Viendo cómo sacaste a Goku Super 6 antes y Ultimate Y Gohan Bueno, pues después de ese corte Que en verdad ha sido un corte grande Porque mi padre no tiene otra cosa que mejor hacer Que meterse en mi habitación Y ponerse detrás mía Con la cámara, que no me gusta Que salga gente ajena a mí Pues nada Te vas con tres Kenpachis Sí Tres bonitos Kenpachis Estoy a bien poderlos tres en el mismo equipo Lamentablemente no se puede hacer eso Espérate que esto está ordenado por personaje Así que voy a ordenarlo por adquiridos Y por 5 Vamos a ponerlo por acá Esto Obviamente que pone a Yami Obviamente a Yami Y bueno, vamos a poner al primer Kenpachi que ha salido Ahí está Ahí estaría Bastante bien Bastante bien el vídeo Totalmente Ya me ha sido lo mejor Siempre que vienes sales contento Es lo mejor, obviamente Es súper cute Aquí la Yachiro Mira cómo mueve las piernas En plan Estoy flotando Nos está bastante bien Me gusta el diseño Bueno, ¿cuánto ha gastado? ¿Mil orbes? ¿Mil quinientos? ¿No? Más o menos Ha estado muy bien ¿Mil quinientos? Está muy bien ¿Mil quinientos? Mil quinientos más o menos Pues nada más Espero que os haya gustado el vídeo Hay gente que se va a enfadar Como yo Like Dadle a like No me seáis cabrones Y nos vemos en el siguiente Adiós Nobody knows Who I really am I never felt This empty before And if I ever need Someone to come along